Voy a mezclar un poquito del rojo con el tigre recién atostada hacer una mezclita 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 mezcla mezclita Gracias por ver el video. Bueno, acá le estamos dando estos toques entonces más rojizos. ¿Por qué? La oreja es un cartílago y es como traslúcido y es muy sanguíneo. Entonces es como que refleja siempre luz, se trasluce y hay correr tanta sangre por la oreja y al ser un cartílago finito. Y entonces hay partes de nuestro cuerpo que, bueno, en este caso, también por la disposición de la luz y un montón de factores, es como que se trasluce un poco más y lo vemos como más rojiza a la oreja. Es un toquecito nomás, no es como para que la hagamos roja, furiosa. Simplemente es apenitas un toquecito que ya hemos usado estos marrones. Simplemente yo le hice un toque más de rojo acá en la frente, en el pómulo. Yo he usado el tierra siena tostada. Simplemente que a ese sector le hice un toquecito más de, este, más rojizo, nada más. Y bueno, y es simplemente por eso, por ese factor de que... Lo hago más rojo nada más o le cambio un poco a lo que es el resto de la cara. Traten lo posible. Como ustedes verán, hago una rayita y la esfumo un poco. Siempre tratando de esfumar para que no queden trazos tan duros, tan rígidos. Nuestro cuerpo no tiene líneas rectas, ni puntos tan marcados, ¿sí? Entonces, de esa forma, siempre tratando de esfumar y no dejar bordes tan rígidos. Para que... Porque no existe en el cuerpo humano. Bueno, excepto que sea algo muy puntual que tengamos que dejar. Y no vamos a tratar de evitar los contornos, las líneas tan rígidas y o los bordes. No quiere decir que en algún lugar, como un poco el delineo de los ojos y a algunos otros sectores, esta es la línea, pero si no, vamos a tratar de no... Para que no nos quede tan rígido nuestro trabajo. Acá el trabajo este lo estoy haciendo con un pincelito viejo, ¿eh? Que está medio mochito y... Y está abierto, ¿eh? Voy como esfumando, es cortito. Y puedo ir esfumando... Los sectores que... Que son pequeños. Bienvenidos a los sectores que nos han hecho en el mundo. ¡Cajoso! 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 Gracias por ver el video.